Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Villalobos, coordinador del programa de edición industrial de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Estamos aquí para invitarlos a la Expo Edición Industrial número 16, que reúne a los mejores proyectos del semestre de agosto-diciembre de la carrera de edición industrial de la UACJ. En esta ocasión estaremos aquí, en el edificio Mega, este jueves 1 de diciembre, a partir de las 11 de la mañana hasta las 6.30 de la tarde, presentando estos proyectos que están divididos en cinco categorías, expresión bidimensional, talleres y proyectos de diseño tanto en nivel principiante, intermedio y avanzado. Asimismo tendremos mini charlas o ponencias de los proyectos de titulación, proyectos de investigación, de emprendedurismo, pláticas de nuestros maestros y de egresados en torno a edición industrial. Será un día dedicado a la edición industrial, aquí en Tecnology Hub. ¡Conectando mentes!